Amigos de Canal 21 de Huancayo, nos encontramos en el Paseo de las Aguas para el día de hoy. Domingo 7 de julio se ha programado la carrera 4K y 8K de LG. Los invitamos a presenciar esta interesante competencia porque ha venido gente de Huancayo, como es el caso de Jean-Pierre Castro, Raúl Machacuay, igualmente Luzmeri Rojas, entre otros atletas. El selfie reportero de los Andes, desde la capital de la república, aquí en el Paseo de las Aguas. Ya va a dar la partida. Ahora sí, por favor, todo el mundo atrás de la valla. Todo el mundo, por favor, atrás de la valla. Estamos a pocos minutos de la partida de esta carrera de LG, aquí en las cercanías del Paseo de las Aguas y también del Estadio Nacional. Hacieron invidentes, acaban de partir, invidentes, se rompieron. Invidentes, invidentes, la partida, invidentes. A parte de Raúl Machacuay y Jean-Pierre Castro, vamos a ver a quienes más identifican. Justificamos. Es Canal 21 de Huancayo, pioneros en Televisión Huancas. La cuenta regresiva. Y partieron. Y partieron. Fim kilómetros en Televisión Huancas. ¡Oh, amor! Todos están corriendo juntos, 4 y 8 ya 4 y 8 4 es terminata nomás, de repente perdón Pero también perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Gracias. Gracias. Ahí van hacia la avenida Erquipa a la derecha, doblan por la misma avenida Erquipa. En unos 24 minutos estarán llegando los primeros atletas que son de élite, como es el caso de Raúl Machacuay, Jean-Pierre Castro, entre otros. Ya volvemos con la llegada. Y ahí llega el primero de cuatro. Acá viene el primero de cuatro. Pero que salgan de ahí, pues. El 16-48. Gracias. De cuatro. El 16-48, ganador de cuatro. El segundo. 18-49. Segundo puesto de cuatro. El tercero de cuatro. Viene la primera dama. La primera dama de cuatro. Ahí está. Canchaña. Clara Canchaña. La primera de cuatro. Ahí llegó Clara Canchaña. La primera dama de cuatro. Entonces se podía inscribir para acá. Acá viene la segunda dama de cuatro. Ahí está. Segundo puesto de cuatro. 4K Es una truta de 4K 4K Siguen llegando atletas de 4K Son atletas de 4K Ya tenemos 21 minutos de carrera En unos 3 o 4 minutos Estara llegando el primero Que debe ser Raúl Machacuay O tal vez Jean Pierre Castro O otro chico de la selva Que ahorita no me acuerdo el nombre Pero ya están cerca seguramente Ya están cerca seguramente Sigue llegando la gente de 4K Sigue llegando la gente de 4K Ahí viene Ahí viene el primero Eso no es el Charapa Ahí está el Charapa El primero Llegó el Charapa Primero Charapa Primero Charapa Ahora viene Jean Pierre Castro Ahí llega Jean Pierre Ahí está Jean Pierre Ahí está Jean Pierre ¡Bravo! 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 Vamos a ver la primera dama de 8K Vamos a ver la primera dama de 8K Ahí viene la primera dama Hay un mano a mano en damas Para el primer lugar Ahí viene la primera dama Ahí viene la primera dama Ahí viene la primera dama Ahí está la primera Ahí está Luzmeri Rojas Segundo puesto 1 y 2 ya llegaron en damas Y ahí va la tercera en damas En tercer lugar Van a ganar artefactos LG panamos Ok ables CautLL Ahora 2 P 5 6 Pas siguen llegando de 8 y 4k 1, 2, 3, 4k ¡Gracias! 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 ¡Invidentes! ¡Invidentes! ¿Cómo? ¡Milagritos Lullo! ¡Invidentes! ¡Milagritos Lullo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Caminata 4K ¡Gracias! ¡Saludos militar! ecc !! ¡Eso es lo que estoy checa! ¡Fasc Afterwards seron chav peacasaron! ¡Por aquí lo cortamos otra vez! ¡Vamos, Nico! ¡Tampasas sólo para entrar! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Unos minutos más y nos iremos al punto de premiación. Es la llegada de 4K, 8K. Muy bien, esta herrera. Vamos a Brasil. Gracias. Continuamos con la llegada. De los 4K y 8K, la carrera Turbo UAS 3D, que usted lo ve a través de Canal 21, pioneros en televisión Huanca. ¡Corre, corre, corre! Gracias. 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 Continúa la llegada aquí en el paseo de las aguas de la carrera Turbo UAS 3D de LG. Llegada mixta, la misma llegada, tanto de 4K como de 8K. Clara Canchania corrió 4K solamente. La manera de entrenamiento. La manera de entrenamiento. Tres minutos más y nos vamos a la premiación. Gracias. ! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nuestro amigo Hugo García, representante de Perú Runner. Huguito, no lo conozco, lo voy a saludar. Huguito, bienvenido. Vamos a comenzar con la primación el día de hoy. Y vamos a comenzar con la categoría Invidentes. Vamos a comenzar con el segundo lugar. Categoría Invidentes 8K. Le damos la siguiente ángel. Le damos la bemvenida a nuestra amiga Almendra Gispe, que am polskiltén. En primer lugar. Al primer lugar. La categoría Invidentes, Milagritos Lucho. ¿Te ayudo, Milagritos? Tenemos a nuestro primer y segundo lugar En primer lugar, en categoría Invidentes 8K. oco Bio Nagros y Almendra. Fuertes Corela Medagritos. El primer lugar me damos la primera. Älvarez Rom silicone y cato. ¡Neados muy ferventa la YEF! Y vamos a traer los premios respectivos para cada una. El premio respectivo por un alfífono LG. Angerli Paukar, segundo lugar. En la categoría 4K con un tiempo de 14 minutos 15 segundos. Segundo lugar, por favor, nuestra amiga Angerli Paukar. Y primer lugar, Clara Canchaya con un tiempo de... 13 minutos con 48 segundos. Primer gran lugar. Nuestra amiga Natalia Inuma García, que es el tercer lugar, hizo un tiempo de 16 minutos con 24 segundos. Ellas son nuestras ganadoras el día de hoy. Y vamos a hacer entrega de los premios de una lavadora LG de 13 kilos. Segundo lugar, una lavadora LG de 13 kilos. Vamos a entregar el premio a la primer lugar, a nuestra amiga del primer lugar, Clara Canchaya, una lavadora de 16 kilos. Ellas son nuestras ganadoras de la categoría 4K. Nuestra amiga Clara Canchaya y Angerli Paukar. Chicas, muchas gracias por estar con nosotros. Son nuestra primer y segundo lugar, categoría 4K. ¿Cuál fue el objetivo de participar en esta 4K? El objetivo fue ganar, pero siempre hay rivales, nuestras mismas compañeras. Y esta vez estuvimos con Clara, que me ganó por poco. Y así estamos mejorando. Día a día estamos entrenando más para así alcanzar nuestros objetivos también. ¿Cuáles son los tuyos para lo que queda de este año? De este año es clasificar al mundial de trailing que se va a realizar en Argentina y el nacional va a ser en agosto en Cusco. Para eso es mi objetivo principal en este momento y de ahí ya las otras competencias. ¿Qué es el trailing? Trailing, carrera de montaña, en la cual tienes que subir cerro. ¿Es como el cross country? Claro. ¿Qué diferencia hay entre el cross country? Sí, es que ahí es solamente puro tierra y en trailing tienes que pasar montañas, ríos, lagunas y así. Bien, gracias. Gracias. Clara Canchaña corrió solamente 4K. ¿Qué pasó, Clara? Solamente 4K. ¿Qué pasó? Me he inscrito en 4K y por eso tenía que correr 4K. ¿Con qué objetivo? De ganar, pues no el premio. Ah, ya. ¿Qué te vas a llevar? Una lavadora, creo, ¿no? Una lavadora, sí. Es interesante, ¿no? Estos premios que da el Gino, ¿cierto? Sí, está bien los premios que nos están premiando, ¿no? Para la distancia que corrimos sí está bien. O sea, por rendimiento, digamos. Sí. ¿Qué te pareció la carrera, el ambiente? Sí, bonito está la carrera. Para hacer una carrera no muy conocida, ¿no? Digamos que ha habido mucha gente. Sí, había mucha gente, ojalá que sigan haciendo esta carrera, ¿no? Y para motivarnos nosotros también así, para participar cada año. Estamos a poco tiempo de los Panamericanos. ¿Has intentado alguna clasificación? He intentado en 10.000 metros, pero no hice la marca. ¿Quiénes nos van a representar en 10 en estos Panamericanos? Ahorita no sale todavía la lista oficial. Justo Ulises Ambrosio está un poco descontento porque no le confirman si va o no va en 5. Entonces, tú como atleta, coméntanos a los que no sabemos, ¿qué criterios está tomando la federación para designar a los que nos van a representar? Bueno, la federación ya debe dar la lista, ¿no? La lista oficial para quienes que están clasificados y así para que no compiten las carreras también, para que se guardan ellas, ¿no? Ah, para que se preparen también. Sí, eso es lo más importante para ellos, entrenar y quedar bien a representar a nuestro Perú. En cuanto a las carreras de largo aliento, ¿tienes pensado participar este año en qué maratones, por ejemplo? ¿O te quedan muy pocas? Este año no participé, maratón no busqué. El año 2018, sí, en Argentina, hice 239. No hice también la marca para la clasificación. ¿La de los Andes vas o la de Cerro? Los Andes vas por el Cerro. Allá. Muy bien, entonces, mucha suerte y gracias por tus palabras. Luego de haber ganado la 4K, nunca habrás pensado ganar una 4K, porque no hay esas carreras, ¿no? Muy bien, gracias. Con un tiempo de... No existe, Daniel. 13 minutos, 33 segundos. Tercer lugar. Segundo lugar. John Paul Choque. John Paul Choque, con un tiempo de... 12 minutos, 39 segundos. José Luis Chauca, primer lugar de la categoría 4K, varones, con un tiempo de 12 minutos, 26 segundos. Adelante, José Luis. Recibe el premio, por parte de nuestro amigo Fernando Cho, de una lavadora de 16 kilos. Sonrida, chicos. Ganadores 4K, José Luis, John Paul y Alexis Daniel. Buenos días. Saludos para la zona de Canario Latino. Y tenemos tres ganadores de este sorteo. Bueno, es mi primera carrera del año, puedo decir, ya me voy recuperándome después de un sudamericano que tuve una lección. 266 personas que llegaron en el tiempo de él. Dado a tres, pero, ¿qué puedo decir? Ya estamos en forma, estamos de regreso. Yo pienso que José Luis Chauca tiene para más todavía. A pesar de todo el descanso, la lección, pero ya estamos de regreso. Y agradecer a la organización, todos los premios y, pues, bonita carrera. Y saludar y felicitar a todos los ganadores. Y puedo decir que se encontraron muchos atletas de nivel y muchos éxitos a todos. Gracias. Coméntanos su trayectoria, de dónde eres, con quién entrenas, dónde. Mira, yo vengo entrenando ya muchísimo tiempo. Voy entrenando como 10 a 13 años. Bueno, yo puedo decir actualmente, ya estoy entrenando como entrenador. Y tengo a Thalía Valdivia, que está allá de los Juegos Panamericanos. Yo estoy trabajando con ella. Y puedo decir que ya mi trayectoria deportiva, voy a dejar un poquito. Ya vamos entrenando como entrenador. Y, pues, ¿qué puedo decir? Ya tengo un atleta en los Juegos Panamericanos, con Thalía Valdivia. Y, bueno, como deportista, como atleta, tengo enumerables carreras ganadas de ser campeón nacional en los 1.500 planos. El año pasado he representado al país en Sudamericanos de Tren y Montaña. Y, pues, ya, seguimos para rato. Tenemos todavía para... ¡Me los dices, chavita, por favor, socialidad! ¡Joy! ¡Ocho acá! Vamos a invitar aquí al podio... ¡Gracias por... ¡Ah! Tercer lugar. Tercer lugar. Tercer lugar. Thalía Valdivia Magario. Thalía Valdivia ha hecho un tiempo de... 28 minutos, 17 segundos. Segundo gran lugar. ¡Luzmery Rojas! ¡Luzmery Rojas! Con un tiempo de... 28 minutos, 0, 0 segundos. 28 minutos clavaditos. Y gran primer lugar. ¡Giovanna de la Cruz! Con un tiempo de... 27 minutos, 58 segundos. Vamos a empezar con la premiación. Tercer lugar. Una barra de sonido LG para el tercer lugar. Segundo lugar. Segundo lugar. Una lavadora de... 19 kilos. Primer lugar. ¡Mil dólares! Y una lavadora de 22 kilos. Son nuestras ganadoras el día de hoy. Fabulosos premios a mí por parte de LG el día de hoy. Nunca en tu vida ganaste una lavadora en una carrera. ¿Qué te parece el premio? La verdad, muy feliz de poder participar nuevamente después de una lesión. Y yo creo que eso me motiva mucho. ¿Qué tal el tiempo para los 8? No, no, no es aceptable, ¿no? Yo creo que es una buena marca, pero se puede correr aún más rápido, ¿no? Y como te digo, estoy volviendo a competir y eso es muy bueno. ¿Cómo se plantea un 8K o un 10K? ¿Alguna diferencia o se plantea de la misma manera? Bueno, para mí es casi lo mismo en realidad porque son solo dos kilómetros de diferencia, pero de ahí igual la misma estrategia y la misma ganas. ¿Cuál es tu plan para lo que queda del año? Bueno, por ahora voy a preparar ya un maratón. Es mi última competencia que la que estoy participando acá en Perú y a las próximas para hacer en el extranjero. ¿Dónde sería? En Estados Unidos. Muchas gracias, Giovanna. Muchas gracias. Tercer lugar. Raúl Machacuay con un tiempo de 24 minutos 45 segundos. Segundo lugar. Winer Canchaya. Winer Canchaya con un tiempo de 24 minutos 37 segundos. Por ahí, ¿no vas a ver? Winer Canchaya con un tiempo de 24 minutos 21 segundos. Winer Canchaya con un tiempo de 24 minutos 21 segundos. Gracias muchachos. Gracias muchachos. Primer, segundo y tercer gran lugar. Estamos con Ulises Ambrosio, ganador de la carrera 8K. Que no sé en qué momento se ha sacado de encima a Raúl Machacuay, igualmente a Jean-Pierre Castro. ¿Qué tal? Coméntanos esta carrera que la ganaste el día de hoy. Buenos días, primeramente. La verdad, la carrera fue muy bien. El sugo, el gimba, todo favoreció para la carrera. Está haciendo mucho frío. Y bueno, estaba muchos atletas importantes de él y tener como Raúl Machacuay experimentado, como Jean-Pierre también. Y bueno, así en la carrera, ¿no? Eso fue. Estábamos yendo junto con Raúl. Estaba en la curva, empezó a quedarnos poco a poco. Y ahí es donde fue, donde se fue quedando poco a poco. Ok, la ventaja que sacas es considerable, ¿no? Para una carrera de 8K. Sí, es muy considerable. Hemos ido muy rápido hasta el barrio. Gracias a Dios, mantení el paso y me vine solo. Hasta que me dio cuenta, hay un chico winner donde estaba atrás, mamá. Entonces, empecé a presionar un poco más para llegar a la meta. Hemos pasado la mitad del año y ¿cuál es tu plan de acá para adelante? Bueno, la verdad yo no iba a venir a esta carrera porque había hecho más. Es una carrera para los Panamericanos, los Juegos Panamericanos, pero analizando todas las cosas, yo pienso que la Federación no sé qué está haciendo para solucionar sus atletas. Bueno, no estoy seguro, ¿no? Si voy a participar, ¿no? Y por eso vine a entrenar. Sin caso de que no estés seleccionado, ya voy a correr ya maratón este año. Empezando a correr ya maratón. ¿En qué prueba has clasificado para los Panamericanos y en qué competencia? Bueno, eso, yo vine acá, hay un control último, control que hubo acá en Alvinete, en Chipó, en Galvez. Entonces, yo quería salir a correr afuera, pero no me dieron esa posibilidad para poder competir afuera. ¿En qué prueba? En 5.000. 5.000. Para hacer esta marca en otro país, porque en otro país me corren mucho mejor, ¿no? Entonces, yo vine acá, esforzándome, vine acá en Lima, corrí a José Galvez y Poco, corrí solo y solo hice la marca también. Entonces, no sé si más será o no sé qué estará avanzando. O sea, ¿cuándo es la fecha límite para ya saber quién? ¿Cuántos van en la prueba? Bueno, es... ¿Por Perú cuántos deben estar? ¿Dos, tres? Dos, dos, cada prueba. ¿Quiénes son los candidatos en todo caso? Vamos a tomarlo de esa manera. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Y cuándo sería...? Lo que veo está mi compañero José Luis Rojas, no es 5.000 metros. Ya, que corrió cuando se inauguró la Videna, me parece que corrió. Ahí hizo marca. Ya, o sea, serían ustedes dos, pero a ti todavía no te confirman. Sí, no, no te confirman todavía, no sé si voy a ir. Escuché rumores, ¿no? Que van a asociar a los puntos nomás que en segundo. No hay cupos, me dijeron. Segundo punto también quisieron, creo que sí. Ya. ¿Eso está pasando, no? Que no hay la certeza, no sé cómo están manejando, la verdad. A veces no salió. Incluso para las Olimpiadas también no hay un manejo claro, ¿no? Tenemos que ver una regla clara para determinar quiénes son. Ah, por eso. Si es así, hubiese dicho que va a ser por puntos o por cupos, no sabemos. Porque ahí pusieron que la marca es así, la marca es la marca. Entonces, ahorita no se hace respetar la marca. Y estamos esperando a su hora porque no sale la lista. Muy bien, Ulises, te felicito por esa carrera. No sé que te has ganado, de repente una refrigeradora o una lavadora, no sé. Pero la cosa es que van a haber artefactos de premio también, ¿no? Sí, gracias a usted más bien. Ya esperemos lo que venga en el premio. Bien, gracias a Ulises Ambrosio, ganador de la 8K. Si Jeff no llega hasta el momento que doy los premios, entra otro. Otro nombre más, corre. Otro, otro. Muy bien. Vamos a entregarle entonces el premio primero a Juan Carlos por parte de nuestro amigo Fernando. Juan Carlos, reto de los 40 minutos, ¡una lavadora! Muy bien, ellos llegaron. Él llegó exactamente en 38 minutos y algunos segundos. Está bozando ahí. Ahí está, con el ganador del vale por una lavadora. Muy bien, amigos. Hasta aquí nuestra presencia en el parque de las aguas. Comienza hasta una nueva oportunidad. Muy bien. Todavía no lo voy a voltear para que no lo vean.